¡Hola! En el presente video hablaremos sobre los pensamientos de Piaget. ¡Comencemos! Jean Piaget fue un intelectual suizo nacido en 1896. Es considerado el padre de la psicología genética, la cual sentó las bases del constructivismo pedagógico. Este, a grandes rasgos, es una corriente pedagógica que posiciona al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Cabe mencionar que, dentro del constructivismo, la escuela también ocupa un lugar importante, pues es la encargada de proporcionar las herramientas necesarias para que el alumno dé solución a cualquier problemática planteada. Es importante señalar que, este sistema, ha dado lugar a numerosas interpretaciones en todo el mundo. Por lo tanto, en este video, solo presentaremos los conceptos básicos. Para comenzar a explicar las concepciones de este intelectual, resulta importante mencionar que, el pensador suizo consideraba el aprendizaje no como una copia de la realidad, sino como una construcción de la misma. En este sentido, para crear una construcción se debía interactuar con el medio social. Sin embargo, lo anterior fragmenta al constructivismo en tres ámbitos. El epistemológico, que hace referencia al estudio de cómo los seres humanos aprendemos los temas. El psicológico, el cual alude al comportamiento de los alumnos. Y el educativo, que establece la relación de lo epistemológico y lo psicológico. En los estudios epistemológicos de Piaget, nosotros podemos encontrar una cronología sobre la historia del conocimiento humano. Gracias a esto, el pedagogo suizo pudo sentar las bases de la psicología genética, la cual considera el desarrollo cognitivo como un incremento en la capacidad del sujeto para comprender, explicar y predecir el contexto social. Además, posicionaba al ser humano como un ser cognoscente que tiene, desde su nacimiento, un impulso hacia el aprendizaje. Para Piaget existen tres etapas del aprendizaje humano. La etapa sensomotora, que se basa en el aprendizaje por los sentidos. La etapa de operaciones concretas, la cual se fundamenta en el aprendizaje simbólico. Y el de operaciones formales, que tiene como base la lógica y el desarrollo de conceptos abstractos. Estas aportaciones ubican el comportamiento del ser humano como una representación del desarrollo cognitivo. Una vez aclarado lo anterior, resulta importante hablar sobre el proceso de aprendizaje, el cual Piaget denomina adaptación. En este, según el pedagogo, existen dos etapas importantes, el de asimilación y el de acomodación. En el primero, el individuo modifica las estructuras de la realidad para introducirlas en su esquema de pensamiento. En el segundo, el sujeto modifica sus propias estructuras y luego incorpora el nuevo conocimiento. Cabe mencionar que, este proceso resulta continuo y constante durante el proceso educativo. Esta información resultó fundamental para la creación de objetivos pedagógicos, los cuales, invitaban a los niños y adolescentes a romper sus estructuras mentales y así poder reconstruirlas con nueva información. En resumen, podemos decir que las concepciones de Piaget se basan en el desarrollo cognitivo del ser humano. Gracias al estudio de esta investigación, las escuelas han creado infraestructuras y programas educativos que tienen como eje el cumplimiento de objetivos basados en el desarrollo, según corresponda, de cada etapa cognitiva de sus alumnos. ¿Y tú? ¿Qué piensas de estas ideas? ¿Estás de acuerdo con que los programas educativos se modifiquen según la etapa cognitiva del estudiante? Es todo por el día de hoy. ¡Nos vemos en el siguiente video!